El zaguero central por izquierda, otra vez la pelota de Pansarielo. Mouche, intenta meter el pase filtrado, volcándose hacia el medio. Jiménez, Pansarielo, caballero, y otra vez Pablo Mouche. Solo, por izquierda, se mueve Andrade. La pelota ha tocado otra vez hacia adelante para Jiménez, está en el área. Insiste Jiménez, ahí va Jiménez con el centro para Mouche, le pega el arco. ¡Cool! 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 Sudamérica, Pablo Mouche, giró nomás y sacó la volea de pie a la izquierda. Encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y la aporta Pablo Mouche. Y así lo festeja el Pampaviaño. Gana Sudamérica, 1 a 0 frente a Villa Española. Pablo Mouche, zurdazo y adentro para el 1 a 0. Y qué lindo gol que hizo Sudamérica además. Se juntaron los tres que pueden jugar mucho más de lo que hicieron hasta ahora en el partido. Andrade, Jiménez, Mouche que controla con el pecho, duerme la pelota, le queda servida para gigar y pegarle como le hizo el segundo palo. Es un muy lindo gol el de Sudamérica. Una muy buena jugada de tres jugadores que en lugar de jugar lejos entre sí se juntaron y generaron toda esta muy buena combinación. Llegó muy tarde, el zaguero cruzó notable la pelota, Mouche, para el 1 a 0 en el partido. Décimo séptimo gol de Sudamérica en la temporada, el segundo de Pablo Mouche, que ya había marcado en la novena ficha de la apertura frente a Deportivo Maldonado. 28 son los goles que recibió Villa Española en lo que va del campeonato segundo en contra de Niclausura. Gran abrazo se dio Mouche en el banco con Estefano Perdoma.